jajajaja mira que maravilla de consistencia maravilloso es la mejor patata de comida en un siglo o hasta que alucina es la mejor patata de comida en un siglo o hasta que alucina pues como ya estamos sentados dentro del restaurante la chata la chata ultramarinos un proyecto de clarisa y sergio que tenían un puestecito en el mercado de russofa aquí cerquita estamos en la calle literato azulín número 4 en el barrio de russofa por supuesto bueno pues nada más entonces al restaurante lo primero que ves es una vitrina donde ahí guardan el tema de los quesos las latas y luego enfrente pues pues todo el tema de espirituosos bebidas alcohólicas vinos porque al ser un restaurante también ultramarinos pues vende cara al público también vende todos estos productos es cierto que los productos que ves en vitrina también puedes consumirlos en el propio restaurante así que está súper chula nada más entrar y ver todas esas latillas toda esa variedad de quesos todos esos vinos todas esas bebidas alcohólicas es una auténtica pasada yo he venido aquí ya una vez a almorzar tenéis un short en instagram del restaurante que viene aquí a almorzar con un felo le pego un saludito a hacerlo de los almuerzos de felo seguirlo en facebook que tienen más de 10.000 usuarios en su canal de facebook y la verdad es que almorzamos de categoría se portará muy bien con nosotros venimos un día que estaba muy tranquilo la cosa y se almorzó de categoría tiene unas bocatas premium muy muy top y la verdad es que como mismo es muy bien sobre todo uno que tienen de figate y de sepia de aquí es de russofa que es una auténtica pasada os lo recomiendo 100% ese bocadillo fuera de esto lo que hemos venido hoy es a cenar es cierto que la carta es súper amplia y puedes hacer de todo pues venir a desayunar a almorzar a comer y si incluso a merendar porque tiene una zona de tartas espectaculares hoy estamos en festivo han abierto también para cenas y venimos a cenar estoy aquí con toby y nada la carta bastante extensa porque tiene varias zonas bastante diferenciadas la hora de la picaeta que es donde ellos pues ponen todo el tema de sus jamones de todo el tema de sus quesos curados las latillas etc etc luego tiene la zona del bar que es pues todas las tapas todo tiene una zona de vellis para gente que es vegetariana le viene de categoría la zona del restaurante propiamente he dicho con 1 2 3 con 5 platos y luego también pues tienes cosas fuera de carta como arrocitos al horno que tienen que ser por encargo etc y luego eso si tiene unos platos del día de antaño como se hacían antiguamente como son el guiso de rabo de toro tradicional con patatas chiscadas y chocolate y unas lentejas de la abuela que quitan el sentido que me dijo sergio que es el dueño de esto que quitan el sentido y luego tiene pues una zona también para peques los postres y luego ya todo el tema de cervezas cafés digestivos sobremesas poder al ser lo que decía al ser ultramarinos tienen mogollón de bebida casi la carta ocupa más creo que son 45 hojas porque así ocupa más la carta de digestivos y bebidas alcohólicas y vinos que la carta en sí de restauración así que nada dejarme que tengamos un vistazo a la carta seleccionamos los platos a probar hoy aquí en la chata y comenzamos la grabación la mesa empieza a llenarse hemos pedido todo picaeta menos un plato principal queríamos probar sus aliolis como veis aquí sus dos aliolis el normal y el de ajo negro pintado el de ajo negro esto lo probamos en la mesa y ahora y estaba brutal en la yoli de ajo negro a ver cómo está aquí y luego hemos pedido unas croquetas de rabo de toro y luego una latilla que me había hecho gracia a mí que es la de piblet pork una ración importante que viene con estos trocitos de pan que le he quitado para que lo veáis todo esto que veis viene la ración y luego también hemos pedido media ración de quesos nos han hecho el favor porque no sirven medias raciones son tablas completas pero bueno nos han hecho el favor quería probar los quesitos de la vitrina y nos han presentado tres o cuatro quesitos que ahora luego os presentaré antes de comenzar con los alios y tal para quitar ya platitos de encima vamos a probar estas croquetas de rabo de toro para que no se enfríen así que vamos a ver qué tal bueno pues la salsa que veis aquí es mousse de piquillo y lo verde que veis es rúcula frita así que nada vamos a mojar el mejunje y hacemos la prueba de la croquet está un poco blandita por el tema de que se ha mojado con el tema de la del piquillo pero bueno la cobertura se abre muy bien y está muy 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 blandita así que vamos a ver yo creo que le falta un poco potencia el sabor al guiso me esperaba más potencia sabor a guiso fuerte de rabo de toro no se nota demasiado los cachitos está todo muy desmenuzado dentro se nota que es un guiso por por cómo se queda el tema prácticamente sin bechamel o sin bechamel podríamos decir pero me la esperaba como más potente aviso es suavecita o sea que para todos los públicos es muy suavecita quería que tenía mucho más mucho mucho más rock and roll y no tiene tanto como me esperaba creo que está terminada le vamos a dar una puntuación de un 7 y medio ya digo creo que le la pueden mejorar con más potencia aunque igual simplemente mucha potencia no es para todos los públicos porque te tiene que gustar el guiso a rabo de toro una carne fuerte un sabor a la carne fuerte pero bueno igual ellos quieren hacerlo de esa forma bastante suavecita para que sea más para todos los públicos y vamos con la latilla que me ha llamado a mí la atención que es pullet por picantón así que vamos a coger un poquito de pan y a probar este pullet por la verdad es que la lata es considerable es nos ha dicho que viene con aceite y que le pone un poquito de brotes por encima a ellos tiene bastante toque al picante es muy raro porque parece que te estás comiendo como una lata de atún súper curioso porque a principio del bocado parece que es atún porque te engaño un poco la vista porque todo sabe parece que te sabe a atún porque ya digo la el tacto la forma todo parece como si se quedara es una lata de atún pero luego si te siento que conforme vas mordiendo y mascando y tragando ya sabe a la carne y te sabe al pullet y te sabe a esos picantitos que lleva que está está muy bueno a mí me gusta bastante un boqueta de esto ojo es es un plato bastante contundente o sea al final es una lata grande contundente por la cantidad de aceite que lleva así que vamos a dejarlo aquí vamos a ir comiéndolo poquito a poco bueno pues estas croquetas de blanco y negro el blanco y negro para la gente que no vive aquí en valencia no esté acostumbrado pues digamos que es un bocadillo muy típico de aquí de la terreta que se hace con butifarra y longaniza normalmente se acompaña también de un alioli casero para dar esa sensación lleva aquí el alioli casero la sensación del blanco y negro es mucho más sedosa que la del rabo de toro no está mucho mejor esta que la de rabo el sabor está mucho más logrado que el sabor al guiso de rabo lo que me ha indicado la cocinera es que tienen un bocado muy equilibrado no tienen una potencia muy grande a carne entonces bueno si es lo que lo que buscan evidentemente lo han conseguido pero esta croqueta de blanco y negro es muy superior a la de rabo de toro la porcilla sabe muy bien tiene cebollita se notan los toques a carne de la de la longaniza la verdad que está muy buena es bastante mejor que la de que la de rabo de toro y le vamos a colocar un 9 vamos a probar un poquito de ajo aceite este aceite casero que tiene pinto en absoluto un buen ajo aceite si es casero con un poquito de pan poco hay que decir del tema wow qué pasada está muy bueno la gente está muy 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 bueno vamos a probar el alioli de ajo negro perdón es más suave menos picante pero es una locura es un sabor potente ajo abajo abajo no picante sino como más hecho más al horno como cuando hacemos el arroz al horno y ponemos en el centro la cabeza de ajos pues sabe bastante bastante a eso la verdad que también está muy bueno y la última entradita que hemos pedido es vamos a probar estos quesos que tienen vitrina que son nacionales de los quesos que hemos pedido en media tablita nos han hecho el favor aquí cuando vengáis la tendréis en tabla completa tenemos queso de cabra con romero un queso semi curado tenemos también el rulo de cabra y queso servilleta que nos han puesto una mermelada de fruto rojo ahí está queso servilleta no recuerdo ahora en qué bocadillo nos comimos que llevaba un poquito de queso servilleta no sé si me acuerdo de la abrascada del mesón canela o era un bocadillo que comimos aquí cerquita en la cantina de ruzafa también puede ser pegarle un vistazo a los dos vídeos os lo dejo por aquí arriba tanto el vídeo a la cantina de ruzafa con el vídeo al mesón canela y me decís en los comentarios no falla el queso servilleta está muy bueno este quesito de romero que también tiene mucho mucha salida en muchos sitios está presente el quesito de romero de de oveja normalmente este está muy bueno más potente de sabor más curado ligeramente sus toques a romero pero está muy bueno todo producto nacional y la verdad es que están muy buenos para probar este queso semi curado muy suavecito de gran sabor entre los tres hemos probado me quedaría antes con el queso con un poquito de sabor a romero por su potencia de sabor para mí el mejor de todos los que hemos probado aquí un bocadillo de este queso con unas anchoitas para flipar un poquito de tomate de este para flipar al final te deja ese regustito a romero locurón de queso está muy bueno y luego muy importante que sepáis también que las salsas aquí las lo que son los aliolis que los hacen ellos bueno es un triunfo espectacular nos podríamos comer 15 barras de pan con este aceite o con el aceite de ajo negro porque nos parece brutal sobre todo este nos parece exquisito exquisito el blanco nos parece exquisito bueno chicos pues como plato principal hemos pedido unas chuletillas de cordero que vienen con unos ajetes y unas patatas a lo pobre como habíamos visto que tenían tan buen aceite pues no podíamos dejar pasar la oportunidad de probar estas chuletitas de cordero del chal con el ajo aceite casero huele al cordero a las hierbas las patatas están muy empochaditas bueno vamos a ver con esta chuletita de palo como sabéis se come con la mano está permitido totalmente está muy sabroso sabe ese toque salado a la gente sabe también a todo lo que es la patata pochadita confitada con toda esa gente con cebollita esas patatas a lo pobre tiene ese saborcito muy muy bueno ese cordero las patatas están muy buenas muy bien hechos se come muy fácil fabuloso y ahora la jugada ya es coger un poquito de pan coger un poquito de aceite ponerlo en el pan coger unas patatitas un poquito de carne y para adentro qué maravilla bueno chicos pues comida terminada estamos ya en los postres y hemos pedido el famoso postre de la casa que es una tarta que hacen ellos con fartons y horchata utilizan lo que es el fartón parece como si fuera el propio bizcocho hostia así sabe está muy buena le han puesto un poquito de canela por encima llevan una especie de frosting por encima y la verdad es que está muy conseguido sobre todo la textura el sabor a la horchata y luego ese fartón por abajo graciosa y está muy buena está muy conseguida la verdad que está está muy muy buena sobre todo me mola por el tema de que utilizan el el fartón como si fuera de bizcochito veis las capas y es como si mojaras el fartón en la horchata una cheta granizada por así decirlo y se quedará así todo empapadito y la que está muy bueno bueno chicos pues todo terminado vamos a cerrar el vídeo vamos a pedir la cuenta ya y ahora hemos pedido de hecho y comentaros un poco por la cena de hoy la verdad es que lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor de la cena la tarta nos ha parecido espectacular porque sabe a lo que tiene que saber sabe a esa horchata ese fartón mojado en horchata y chupar el factor así y sacarle el jugo es una flipada no para nada en paragosa no es súper dulce no no te embafa la verdad es que es un espectáculo de tarta y merece muy mucho que vengáis solamente por la tarta o sea si no os apetece ni podéis ni tenéis tiempo de comer aquí venir aquí y pedir para llevar la tarta porque es una auténtica flipada en cuanto a la cena que hemos tomado hoy pues de todos los platos yo creo que me quedaría con las chuletillas la verdad que estaban muy buenas con esas patatas a lo pobre con agentes me han parecido que estaban tremendas el plato del que podríamos prescindir sería la latilla estaba como se hacía muy pesado y más para dos personas se hacía tremendamente pesado ese sabor a aceite la carne mechada no es un tacto súper agradable en boca tampoco así que yo prescindiría de la latilla si queréis pues lo mismo podéis venir comprarla para tenerla en casa y pues bueno utilizarla para hacer bocadillos o cualquier cosa ahora veremos el precio de la latilla no debe ser barata porque es una lata consistente grande pero bueno es el plato que prescindiría y de las croquetas pues nos quedamos con la croqueta de blanco y negro y si el ajo aceite la verdad es una joven de casero he hecho a mortero y la verdad que está brutal 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 y por favor cuando entréis al restaurante pegar un vistazo a todo el mostrador de quesos latas espirituosos bebidas o sea vinos porque me parece un auténtico espectáculo la atención ha sido exquisita súper serviciales todos nos ha atendido de categoría con una sonrisa en la boca e incluso la cocinera que está adentro pues claro en cocinas nos ha explicado muchos de los platos camareros nos han atendido de categoría incluso nos habían ofrecido una mesa para poder grabar no podíamos grabar por el tema de la luz es un sitio súper acogedor pequeñito muy romántico como es un sitio ya digo con muy poquita luz nos han hecho el favor de ponernos en un sitio con bastante luz que es donde estamos ahora pegado a la pared que tiene unas mesas altas nos hemos quedado aquí en las mesas altas las he elegido yo para poder grabar perfectamente no había ningún problema todo súper bien así que la atención es exquisita súper amables todos nos vamos muy contentos bueno chicos pues vamos a terminar el vídeo y aquí en la chata ultramarinos en la zona de rozafa en el barrio de rozafa tenemos ya la cuenta con nosotros miren este botecito súper chulo me estoy tomando un licorcito de arroz ya que es una zona de ultramarinos con mollón de espirituosos licores vinos y todo el temario me parecía súper guay acabar con un licorcito de arroz así que nada en una cena para dos hoy aquí día de españa 12 de octubre nos ponen un total de 64 con 35 nos vamos con muy buena sensación de boca estaba todo muy bueno cocina muy bien la cocina es muy casera muy de raíz muy de producto de mercado de aquí del mercado de rozafa para que está todo muy bueno por favor si venís de mediodía o si venís a almorzar probar los figatees de la zona que son espectaculares la atención ha sido exquisita el local es precioso acaba de abrir y es súper bonito todo está todo recién estrenado podéis venir incluso yo os digo desayunar almorzar comer merendar los fines de semana incluso a cenar y también podéis venir a comprar productos podéis llevaros latas vinos licores así podéis venir de latillas podéis venir de tapas podéis venir de platos contundentes tipo las lentejas de la abuela ya digo sobre todo son platos muy de mercado platos muy de raíces platos muy tradicionales en muchos casos y en otros nos sorprende por esas combinaciones por ejemplo como la tarta que hemos tomado de horchata con fartons o una cabilla de sol y sombra un plato que había de guisa con casalla no sé me parece que jueguen con eso con un poco de la de la terreta con los sabores de la terreta me parece que es espectacular y si estáis por la zona o algún día os apetece pegarles un toque llamar al teléfono que vienen en google y hacer una reserva porque merece muy mucho la pena tiene una terracita fuera que se llama la terraza de asunción que oye para tomar de una copa con la novia o con amigos me parece me parece brutal una aterrizar una terraza interior espectacular así que sin nada más que decir gracias por ver mi canal y no olvides darle like y suscribirte y piñón crónicas gastronómicas hoy cenando en la chata ultramarinos en el barrio de rozafa por cierto dale a la campanita suscríbete al canal nos vemos en los próximos vídeos es como si mojaras el fartón en la horchata canalizada y lo chuparas y cedas